Muy buenas tardes apreciados colegas. Una de las preguntas es cómo predimensiono mis columnas en un edificio. Y justamente acá tenemos una columna central, tenemos una columna central y podríamos tener una columna medianera. Queremos saber de una manera práctica, de una manera rápida, aproximadamente cuánto es la carga axial, ya sea en servicio o ya sea mayorada, para que nosotros podamos estimar a priori en una edificación como la que ven, la dimensión de una columna recomendable. ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a partir justamente del edificio que estamos realizando en este momento el análisis. Voy a ver una vista en planta de nuestra estructura y vamos a estimar la carga axial de esta columna, que para nosotros es una columna central. ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a tomar los puntos medios, escúcheme bien, de manera que yo pueda estimar, ¿sí? Estimar un área de influencia que va a soportar o va a cargar esta columna. Pero ¿qué es lo que sucede? Acá tenemos un núcleo de ascensor. Entonces el centroide de ese núcleo de ascensor consideramos también como un punto o una columna, un apoyo importante que tiene un buen área. Por lo tanto, vamos a realizar un polígono. Y este polígono simplemente no es más que hallar el área de influencia de esta columna. Y vamos a calcular esta área exactamente cuántos metros cuadrados le corresponde de área de aporte para soporte de esta columna central. Pero al ser una columna central, tiene un factor de rigidez, absorbe más carga que una columna medianera, por ejemplo. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Vamos a realizar a partir del arquitectónico ese polígono. Yo quiero determinar el área, pero no es una estructura regular cuyas distancias entre columnas son 5 metros y en dirección y en ortogonal serían 450. No. Aquí tenemos la presencia de un núcleo de ascensor que complica un poco determinar esta área. Voy a realizar ese trabajo desde AutoCAD. Van a ver que simplemente nos lleva unos minutos realizar algo sumamente importante, sumamente útil para determinar de manera práctica la carga axial que va a llegar a esa columna central. Vuelvo a repetir central. Entonces voy a trazar unas líneas acentroides entre columnas de manera que yo pueda obtener ese famoso área de influencia que conocíamos desde nuestra formación de pregrado. Me voy a trazar unas diagonales, voy a trazar otras líneas por acá, otra línea por acá, otra línea por acá, y finalmente vamos a armar, finalmente vamos a armar esa poligonal que yo necesito conocer, yo necesito determinar. Entonces hacemos una polilínea y en todos los centroides que tuviéramos esa área de influencia. Vamos a calcular y simplemente les decimos vamos a la AutoCAD list. Quiero el área. Y tenemos un área de 16.35 m2. 16.35 m2. Tomamos nota, tomamos nota de esa dimensión. Entonces tenemos un área estimando de 16.35 m2. Área total. ¿Cómo obtengo la carga total de todo este polígono que hemos determinado y lo han podido ver con mucha precisión. Tomamos nota de ese valor 16.35 m2. Quiero determinar ahora cuántos niveles o cuántas losas tenemos en nuestra edificación. Vamos a desplazarnos donde podemos ver el edificio, ¿sí? Y se determina claramente que se tienen una, dos, tres, cuatro, cinco y seis niveles, seis placas, seis losas. Entonces ya sabemos la cantidad. Por lo tanto, para obtener, por lo tanto, para obtener, me voy a dar un espacio acá, la carga estimada práctica va a ser la siguiente. La normal en una columna central, característica, es decir, sin mayorar, sin factorizar 1, 2, 1, 6 o el código que ustedes estén utilizando. Va a ser igual al factor de rigidez por el área de influencia, por el número de losas, por la carga. Y la carga. Y la carga la vamos a denominar Q. Vamos a empezar a efectuar operaciones. La normal en las columnas centrales, en este caso, en servicio. Factor de rigidez para una columna central, 1.25. Entonces, un valor que ya tenemos evaluado, 1.25. El área, ¿cuánto es la carga? 16.35. 16.35. 16.35 metros cuadrados. El número de losas, 6. El número de losas, 6. ¿Y cuánto es la carga? La carga está compuesta fundamentalmente, dijimos, vamos a volver a recordar, de la carga permanente estructural, que está por defecto como vea, la carga permanente no estructural, que es tabiquería, piso, contrapiso y acabados, que normalmente uso el color azul, más la carga viva de nuestra edificación. En este caso, un edificio de departamentos. Por lo tanto, vamos a obtener ese valor. La carga de la losa contenida, vuelvo a hacer hincapié, que no existe, no se concibe un edificio de losa plana sin la presencia de un núcleo de ascensor. Hablamos de una losa plana que está constituida, sí o sí, por un abajo, vigas planas de borde y la losa casetonada bidireccional, también denominada reticular. ¿Cuánto pesa una losa de 25 centímetros de espesor? Alrededor de 400 kilos por metro cuadrado. Vamos a colocar ese valor, 400 kilos por metro cuadrado. Por lo tanto, voy a volver a nuestra estructura de análisis y vamos a tomar esos valores. El peso de la losa, 405, más la carga permanente no estructural, habíamos hablado que estaba alrededor de 400 kilos para adquirir a pisos contra pisos. Más la carga viva para un edificio de departamentos, 200 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué nos queda? Simplemente evaluar rápidamente la carga axial estimada en esa columna central. Y vamos a hacer un cálculo muy sencillo, pero bastante útil. 1208 kilonewton. Ya no trabajemos con decimales, ¿no? Prácticamente tenemos 1208 kilonewton de carga estimada en servicio, es decir, sin mayorar en esta columna. Y a partir de esta carga, ¿qué nos dice el código ACI en sus recomendaciones? El código ACI en sus recomendaciones dice que el área, el área de una columna central debe ser mayor o igual que la normal característica en servicio, dividido 0,45 Fc'. Voy a evaluar esta expresión. 1208 kilonewton expresado en kilogramos, por favor, dividido esa relación. Tuviéramos 123,239, kilogramos, dividido 0,45. Hablamos de un hormigón convencional en nuestro país, H21, 210 kilogramos centímetros cuadrados, mayor o igual, siempre mayor o igual. Y nos recomienda esta expresión alrededor de 1305 centímetros cuadrados de sección en la columna. Y si tratamos como una sección cuadrada, sería una columna de 36 por 36 y podríamos asumir una columna de 35 por 35. Esa es la manera, es más, miren, lo importante, lo interesante es que se constituya en planta no solamente columna, sino también la presencia de un núcleo. Y hemos asumido como si fuese una columna muy de centroide de ese núcleo de ascensor. Y se ha obtenido esa área de influencia que nos da un dato sumamente importante para nosotros poder evaluar con mucha precisión el valor de carga axial que llega a esa columna y finalmente una sección recomendada. A partir de aquí nosotros deberíamos empezar a incrementar la sección si es que el caso requiere. Entonces, como complementación a nuestra formación en estos cursos que estamos hablando hacia adelante de un edificio de losa plana constituida, en este caso de abacus y losa reticular, no es permitido la losa plana sin abacus. Y todo edificio de losa plana debe llevar siempre el núcleo de ascensor. ¿Cuál es la razón del núcleo de ascensor? Darle rigidez lateral, justamente porque las vías planas no le aportan rigidez lateral al sistema estructural como los típicos casos aportecados. Muchas gracias.